Te quiero hacer una pregunta, ¿te sientes atado a algo? Yo vivía atada a mis cadenas. Vivía profundamente confundida e incluso desesperada por una profunda ansiedad. Pero me di cuenta que lo que debía hacer era darle a Dios las riendas de mi vida. Lo hice y ahora puedo decir que soy una persona libre. Este es mi testimonio.